Música Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un video mas para esta serie de mi canal La cual dedicamos a analizar las armaduras en Modern Combat 5 Cada una de las armaduras que se implementan en el juego Le hacemos un pequeño analisis, un pequeño review perfecto por ahí Y obviamente hoy no podía faltar el review de la nueva armadura Que se implementó en esta última actualización en Modern Combat 5 Conmemorando al 4 de Julio Estamos hablando de la armadura de Patriota de Estados Unidos Este es el traje mas nuevo que ha implementado Gameloft Como te comento hace básicamente nada Cuidadito perfecto, bien ahí con ese headshot Cuidado con este que está por aquí también Que me acuchilla excelentemente bien Dije yo, sabes que es que yo me levanté hoy y dije Tengo ganas de que me acuchillen cuando esté grabando Tengo unas ganas que no me las aguanto Y gracias a este jugador pues ya me las he quitado ¿Verdad? Y muero con granada ahora Muy bien, entonces pues sí Antes que nada si tú eres nuevo en mi canal Bienvenido hermano, siéntete como en casa Déjame decirte que mi canal es tu canal Aquí ponte en confianza Estamos entre amigos, entre hermanos Y entre cuchillos Entre cuchillos, ok Bien, hoy como pueden ver pues vamos a darle un pequeño review Un pequeño análisis de los buenos, de los del mafia A la nueva armadura de patriota de Estados Unidos Es un nuevo traje que desde ahorita te lo digo ya Que me ha dado unas impresiones que no te imaginas En verdad me ha dado pero muy, pero muy buenas impresiones Yo tirándome a la piscina ahora mismo Cuidado perfecto en la cabeza, excelente Ok, este tirándome aquí a la piscina Dando yo, hablando un poquito de más Te podría decir hermano, perfecto Pero estoy on fire ahora mismo ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Ok, podría decirte fácilmente Que viene siendo de mis armaduras favoritas Si no es que mi armadura favorita Algunos saben que mi armadura favorita Es la del lobo Pero sinceramente tengo que decir Que esta se la lleva Sin duda alguna Por algunos puntos Que ya estaremos tratando A lo largo del video, ¿verdad? Así que quédate Y ponte cómodo, ¿verdad? Perfecto ahí Ok, por aquí está el otro Vamos a recargar un poquito Porque siento que no me van a alcanzar las balas Vamos a espaldearlo lentamente Y viene otro por allá por atrás Mafia, vamos Vamos, vamos Perfecto Ok Muy bien, me lo llevé ahí también Excelente Y abandona la partida Claro que sí Lo que faltaba Ok Y ya se quedó solo su compañero Nada más Yo no quiero estar correteando el cuchillero Por todo el mapa Toda la partida Creo que Creo que voy a tener que salirme Porque va a estar muy aburrido No quiero Creo que quieran ver eso Nada más déjenme matarlo aquí Una última muerte Si es que puedo Vamos No te voy a acercar hermano Que no quiero despedirme con una acuchillada tuya Por favor No es momento Uh, que tirón, que tirón Apenitas Ok Muy bien Entonces Nos vemos en un momentito En la siguiente partida Muy bien Busqué otra partida Está básicamente desde el comienzo también Es una batalla por equipos Que me metí pues ahí Para hablar un poquito Y ahora sí Vamos a concentrarnos en lo que es la armadura Vamos a comenzar a Diciendo que obviamente Esta es una armadura que puedes utilizar en absolutamente cualquier clase No es exclusiva de alguna clase Como por ejemplo La de Anubis Que es solo del Del soldado O la de Cuidadito por aquí hermano O la de Eh Ares Que es solo de De los artilleros No Esta armadura La puedes utilizar en absolutamente cualquier clase Nos agachamos un poquito A ver si Dios no voy a poder contra los dos Sabía que no iba a poder contra los dos Es un diamante Ahora todo el mundo está en diamante No ahora que están regalando puntos Eh A diestra y siniestra Todos estamos en diamantes Hay que decirlo Vamos a darle Me ganó Claro que sí Me ganó Entonces Otra cosa que quiero decirte Y es una de las cosas que más me gusta de esta De esta armadura Y que tengo que recalcar sí o sí Cuidadito Porque salen los dos también Vamos a darle Mafia Vamos Pistola Embrager No me falles ahora mismo Perfecto en la cabeza Muy bien Eh Eso que quiero decirte Es que esta armadura Me gusta muchísimo Y más aún que lobo Una de las cosas que hace Que me guste más aún Es que esta armadura Tiene aún más resistencia Que lobo Aún más resistencia Que lobo Sabemos que la armadura Que más resistencia tiene Es la de prodigio Y de ahí Seguía lobo Con 125 de vida Pero esta armadura Tiene aún más resistencia Que lobo Entonces ya te imaginarás Cuánta resistencia tiene Eso es algo súper bueno Para el arma Y ni decir de las habilidades Que te ofrece Ya que son muy Pero muy buenas Sinceramente Y ya vamos a comenzar A hablar de ellas También verdad Nada más de generarle Por aquí a este Si es que me lo permite Excelente Y por aquí está uno más Nos volteamos Ok, ok Va a salir por aquel lado Va a salir por aquel lado Y por acá está otro Y tengo los dos Por los dos lados Creo perfecto en la cabeza Bien, ok Ok, ok Por aquí viene este otro Vamos a intentar darle también Mafia Me ganó Por supuesto que sí Ah, son muy buenos Estos jugadores Eh, sin duda alguna Son bastante buenos Pero vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ver si le podemos dar Bien ahí Pero mira nada más Mi compañero Que se está poniendo pro Excelentemente Bien Ok, ok Está perfecto Para que me cubras Lo que viene siendo La retaguardia Compañero Para que me cubras Las talegas Para que me cubras Las talegas Ok Voy a comenzar Hablando un poquito Sobre la habilidad De traje De esta armadura Y es que Obviamente la habilidad De traje Es la que tienes Que estar recargando Cada cierto tiempo Para que pueda funcionar Y esta habilidad Lo que hace básicamente Es que Atento Porque es muy buena Al cumplir La primera racha Cuchillos Por supuesto Al cumplir La primera racha Al hacer la primera racha Ya sea drone O ya sea ataque aéreo Automáticamente Perfecto Se van a desbloquear Todas las demás rachas Si Dios La agarré sin querer No quería agarrar el arma Me van a matar aquí Estoy más que muerto ¿Dónde están? Ok Por aquí Sabía que me iban a matar Ok Por ejemplo Por ejemplo Si tú Ah Tienes la racha Del bomber Automáticamente En cuanto Hagas el drone En cuanto saques el drone Hagas tres bajas Y saques el drone Automáticamente Se va a desbloquear Tanto el drone Como el ataque aéreo Como el bomber Se van a desbloquear Todas las rachas Y siguen con los cuchillos Por favor hermano Automáticamente Se van a desbloquear Todas las rachas Esta es una habilidad Súper buena Y también hay que decir Que solamente funciona Una vez por partida Ok No creas que Cada vez va a estar ahí Sacando todas las rachas Ojalá Esto sería demasiado bueno No Solamente una vez por partida Pero sin duda El win es súper bueno No me lo puedes negar Y la otra La habilidad de Perdón El beneficio de traje Que es el que simplemente Con el hecho de llevar El traje puesto Pues lo tienes Nunca se va a acabar No es necesario Que lo estés rellenando Básicamente lo que hace Perfecto ahí A este también No A los dos nos mató Muy bien Sacó la PR Voy a quitársela ahorita Que lo mate De un headshot Vamos a darle Bueno no fue un headshot Pero lo mate Que es lo importante Y por aquí viene este otro Vamos a tratarle Izquierda Derecha Vamos Se me acaban las balas Con la pistola Mafia Perfecto Bien Por aquí viene este también Mafia Perfecto Uh que clase de doble Que clase de doble Ok Ok Y me llevo la PR Ahora si Déjense venir hermanos Que lo voy a fundir De uno por uno Pero de uno por uno Por favor Porque contra los dos No puedo Ok Y como les digo No El beneficio de traje Lo que hace Escucha porque es muy bueno También Aquí si nos hacemos la doble Perfecto Bien ahí El beneficio de traje Es que al recibir Cualquier tipo de explosivo Llámese RPG Llámese granadas Llámese mina Automáticamente Cuando tú recibas El daño De ese explosivo El atacante Quien te lanzó Ese explosivo Automáticamente Va a recibir Un pequeño por ciento De este daño Que te hizo a ti El también lo va a recibir Obviamente no es un daño Como para matarlo Pero es daño Y eso está súper bien Sinceramente Cuando te tiran una granada Y te haga daño La persona que le tiró la granada También va a recibir daño Aquí estoy acorraladísimo Estaba súper acorralado No iba a salir de ahí Ni loco Ni volando Entonces Perfecto Ahí le agarramos la PR Otra vez Y a este también Y me lo gana mi compañero Por supuesto Entonces Debo decirte Que las habilidades Me dejaron sorprendido Porque son muy buenas Hay algunas armaduras De las nuevas Que estuvieron implementando Como la de Ronin O la de Samurai Que alguna de las dos habilidades Era buena Pero la otra no Aquí estoy más que acorralado También Me están acorralando bastante Están jugando bastante Estrategicamente Me la están poniendo Un poquito difícil Y eso que mi compañero No es malo Es bastante bueno También Vamos a darle este En la cabeza Excelente Ok Entonces Esto A diferencia de estas armaduras De estas Si me gustan Sus dos habilidades Porque son súper buenas Son súper buenas Las dos Tanto la habilidad De traje Como el beneficio De traje Como que tiene Una increíble resistencia Como que la puedes utilizar En absolutamente Todas las clases Eso sin duda alguna Hace que esta Se haya convertido En mi armadura favorita Yo hay que decir Que aún no la tengo Desbloqueada Lamentablemente Esta cuenta Es de mi hermano Pablo Núñez Un gran saludo Para ti hermano Un gran abrazo Desde aquí Gracias por prestarme Tu cuenta Te debo las gracias Gracias a ti Este video Entonces Cuando yo la consiga Entonces seré El mafia más feliz Del mundo El mafia más feliz Del mundo Ok Bien Este punto de terminarse La partida Al parecer La vamos a ganar Le llevamos solamente Cuatro bajas De ventaja Vámonos por allá hermano Porque creo que por aquí No están No si están Vamos a regresarnos Un poquito por aquí Compañero Ven a cubrirme Las talegas Vamos a darle este Cuidado Perfecto Bien ahí Ok Como te digo Son muy buenos Estos jugadores Son bastante buenos Han muerto Muchísimas veces Pero ha valido la pena Creo yo que ha estado Bastante intenso El gameplay Ya está bastante Entretenido Y eso es lo que importa Realmente A mi no creas Que me importa Demasiado morir Si muero mucho No pasa nada Con que esté intenso Como este Vale la pena Créeme que vale la pena Ok Por aquí viene Vamos a intentar Darle Perfecto Perfecto en la cabeza Muy bien Está a punto De terminarse La partida Ya solamente 10 segundos Que te puedo decir Antes de que se termine La partida En resumidas cuentas Esta ha sido De las mejores Armaduras Que yo he probado Superando a Lobo Ya te imaginarás Entonces Esta se ha vuelto Ahora mismo El mi armadura Favorita Y cuando la consiga Seré feliz Así de sencillo Hermano Al final abandonó Mi compañero No sé por qué Pero al final Ganamos la partida Me fue Entre comillas Bien Por lo menos Quedé positivo Que es lo importante Morí mucho Pero estuvo intenso Que es lo que importa Así que bien Yo me despido No sé antes Hacerte la pregunta Del día La cual sería ¿Qué te parece A ti la nueva armadura De patriota De Estados Unidos? Me gustaría Que me lo dejaras Aquí mismo En el área De comentarios Como te digo A mi me dejó Unas sensaciones Increíbles Sinceramente Ok Si el video te gustó Te voy a encargar Un like En la parte inferior Del video Y que te suscribas A mi canal Para más contenido Subido todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Ya que eso nos ayuda Muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video I feel the waves Of the change Reflect on everything we know How do you stand Out from the infinite The rate of growth Illuminati Do you know The leverage the And i feel the We do We do We do You know